Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien y muchas gracias por sumaros a este tercer podcast que estamos grabando en conjunto con Sergio Mastro Giovanni, nuestro Head of Data and Innovation en Nubiral. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Un gusto de vuelta poder conversar, tener estas conversaciones. Están muy buenas y son muy cándidas y abiertas para poder seguir compartiendo conceptos. Buenísimo, buenísimo. Oye, pues ahora que tocas este tema de conceptos, hoy queremos profundizar un poquito en la parte de datos. De hecho, este webinar se llama Storytelling with Data. Una de las partes o de los componentes más importantes de lo que es la parte de data está asociada a la visualización. ¿Cómo definirías el concepto de Data Visualization? Bueno, lo que es Data Visualization tiene que ver con el último paso del proceso del ciclo de vida de la data. Después de todo, nuestro objetivo último es tomar decisiones, poder ver esa data y poder accionar. Es decir, tiene que ver con la parte de BI, tiene que ver con la parte de BI, de Business Intelligence y de Analytics. A menudo probablemente tiene, se llama, es una mezcla entre arte, ciencia y management. Que es de una forma, probablemente se trata de comunicar conceptos con data y poder accionar a partir de eso. Probablemente es algo que tiene poco tiempo, es decir, poco tiempo en la línea de tiempo mundial es, hablamos de menos, un poco más de 100 años. Que viene, que es probablemente heredado de la cartografía y muy explotado o popularizado a través del periodismo. Se deben explicar conceptos probablemente a través de gráficos. Hay medios que son muy, muy buenos en esto, como en New York Times y Economist. Pero también en Argentina tenemos muy buenas infografías que se desarrollaron en los últimos años. Por ejemplo, La Nación es muy bueno en esto. Y también desde el punto de vista académico, probablemente representa un mapeo entre los datos originales, generalmente numéricos, y elementos gráficos, como líneas o gráficos de torta y demás. Para que se pueda entender, apenas miramos el gráfico, qué es lo que estamos tratando de discutir o mostrar, cuál es el concepto. Que no tardés más de un segundo en entender ese concepto y no tengas que peinarte una planilla de Excel entera para entender, para sacar una conclusión. Sin duda, sin duda. No, completamente, completamente. Y de hecho, de hecho, hay hoy muchas empresas que ya lo están utilizando. Pero, ¿realmente crees que es una práctica profunda dentro de las empresas? Si bien, como te digo, lo están implementando y lo conocen, ¿crees que es una práctica que ya está madura dentro de las empresas? ¿O todavía quedan unos pasos por dar? Bueno, por lo menos en Latinoamérica estamos lejos de estar maduras. Venimos bien con la parte de storytelling, pero muy mal con la parte de data. Es decir, en realidad son mercados, los latinoamericanos, que no están tan maduros como los europeos o Estados Unidos, que son culturas más transaccionales y menos comunicacionales como las nuestras. Hoy una reunión de cualquier empresa, puede ser una multi o puede ser una pyme. Son horas que uno pierde en esas reuniones y a veces ni siquiera se llega a una conclusión. Entonces, es una gran oportunidad de generar esta cultura del dato que venimos nosotros proponiendo desde Nubiral o promocionando desde hace, no sé, más de un año. Y la oportunidad está en desarrollar esa cultura del dato. Apoyar todas nuestras decisiones con data. O sea, recordemos que cualquier análisis sin data que los soportes no es más que una opinión. Entonces, aprovechar esa cultura del dato, ir al punto, para poder tener ciclos más cortos. Ahí está la oportunidad. Y lamentablemente tenemos muchísimo por hacer todavía. Y en ese sentido, porque al final todo esto, para poder implementarlo dentro de las organizaciones, hay que justificar, ¿cuáles crees que sean los cinco principales beneficios o cualidades de estas buenas visualizaciones que pueden traer a la compañía, un proyecto de este estilo? Bueno, esto viene... Me alegra que lo trajiste. Viene de un concepto que lo creó, o por lo menos lo popularizó un español, que se llama Alberto Cairo. Dice que las visualizaciones, o lo que llamamos estos conceptos, tienen que ser, en primer lugar, veraces. Es decir, mostrar conceptos con data verdadera. Tienen que ser funcionales. Es decir, que toda esa visualización no sea nada más que un gráfico, sino que además puede interactuar, puede tener, uno pueda hacer más preguntas y que la misma visualización te las responda. Es decir, llegar al átomo, ¿no? Los famosos cinco porqués. Y hacerle doble clic y poder hacer un drill down y demás. Tienen que ser lindas, ¿no? No olvidemos que es la intersección entre arte y ciencia, ¿no? Lo que llamamos data visualization. Tienen que ser ingeniosas, es decir, que nos permita conectar los puntos, como decimos, y finalmente esclarecedoras. Es decir, el famoso a-ha moment que dicen los americanos. Es decir, que uno en cinco minutos pueda mirar una visualización y accionar, ¿no? O por lo menos llegar a una conclusión, ¿sí? Sí, sin duda. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos a día de hoy, ¿no? Porque al final, al final, la parte técnica de datos la entienden los científicos de datos, ¿no? El equipo técnico. Y hoy, realmente, quien lo consume, lo quiere consumir en tiempo real, ¿no? Y para nada son científicos de datos. Son completamente las áreas de negocio. Entonces, Sergio, al hilo un poco de lo que venías comentando, ¿no? ¿Cómo crees que el análisis visual podría ser una estrategia útil en la pandemia ahora, concretamente del COVID-2019, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes como el de Jon Snow hace muchos años. Sí, es interesante el punto. Yo suelo empezar estos workshops con un chiste, ¿no? Siempre pregunto, ¿quién fue Jon Snow? Y, por supuesto, ¿no? Todas las respuestas van para el lado de Games of Thrones, ¿no? El personaje que todos conocemos. Pero, en realidad, Jon Snow es considerado el padre de esto, ¿no? El padre de la Data Visualization. Fue un epidemiólogo que hizo un mapa de la epidemia de cólera ya por mediados de 1800 y algo, ¿no? En esa época se creía que el cólera se propagaba a través del aire, ¿no? Y no había conceptos de higiene que hoy nos parecen obvios, ¿no? Y se esperaba ver a la enfermedad a través de un microscopio y, básicamente, no había los conceptos que tenemos hoy. Entonces, Jon Snow lo que hizo es, en primer lugar, él tenía la teoría o la hipótesis de que se propagaba a través del agua, ¿no? Lo que hizo, básicamente, fue un mapa de Londres donde trazaba una correlación entre los casos o los focos infecciosos y dónde estaban las fuentes de agua, ¿no? Las bombas de agua en la ciudad de Londres, ¿no? Entonces, casualmente, todos los focos infecciosos se daban alrededor de esa fuente. Recordemos que el agua no era pública, que se sacaba el agua de bombas que estaban en la calle y demás, ¿no? Todos los focos infecciosos estaban alrededor de esas bombas, ¿no? Entonces, básicamente, para hacer la historia corta, a través de ese mapa, que fue considerado uno de los primeros, una de las primeras data visualizations, el gobierno pudo reducir los focos y, básicamente, la infección, el foco infeccioso más grande estaba uno que estaba en el centro, en la Broad Street, y se descubrió que se sacaron esas bombas y se descubrió que al lado de unos pocos metros había un pozo negro, ¿no? Donde va toda la materia africana. Entonces, básicamente, en pocas palabras, esa data visualization pudo demostrar un concepto, ¿no? Que, básicamente, esa es la idea de esto, ¿no? Y, probablemente, si hablamos de COVID-19, como decís vos, uno de los, probablemente, de las fuentes más importantes y veraces, ¿no? Que todos miramos, sin duda, es la data visualization o el dashboard que creó la Universidad John Hopkins, ¿no? Que es, todos los líderes mundiales se basan en este dashboard para entender qué situación estamos, cómo son los casos, cuántas muertes y demás, ¿no? Solo que te lleva un segundo mirar esa visualización para entender cuál es la situación de COVID-19. Buenísimo, buenísimo. Y qué bueno que hayas compartido ese punto, porque realmente nos lleva, ¿no? De una manera clara pensar, ¿no? En un poco fuera de la caja, ¿no? Y identificar cómo la data nos puede ayudar en situaciones tan críticas como la que hemos vivido, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir esa parte. Sergio, saliendo un poco del escenario de visualización y entrando, hablabas que la visualización es la última parte del proceso, ¿no? En este concepto de, sí, en este concepto macro de lo que es el dato, ¿no? ¿Cómo podemos ligar esta parte de visualización con toda la parte de storytelling? Entiendo que ahora nos vas a hablar un poquito de los pasos previos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa unión? Sí, es decir, es central, ¿no? Todo lo que tiene que ver con contar historias, ¿no? Cuando tratás de comunicar algo, básicamente para que llegue al destinatario, ¿no? Es algo que los políticos saben hacer muy bien, ¿no? Contar esa historia y entender o generar esa empatía, ¿no? Después de todo, los seres humanos nos comunicamos a través de historias, ¿no? Desde el hombre de las cavernas hasta esta parte, hay una conexión muy fuerte con esto, que a veces hasta puede dar sentido a nuestras vidas, ¿no? Probablemente a veces hasta una forma de explicación científica, a veces hasta de problemas existenciales, ¿no? Y por eso cuando escuchamos una historia que a veces tiene sentido, nos hace sentido, hay una hormona que se llama oxitocin, que es la que aumenta, y es lo que se conoce como, los americanos dicen, el feel-good hormone, es decir, la hormona que nos hace sentir bien. Y realmente tiene una explicación que las neurociencias probablemente dan, ¿no? Esa conexión entre las historias y cómo nosotros capturamos esa información, ¿no? Y la visualización a veces tiene, a veces probablemente tenga sus raíces en el campo de estadística, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de visualización de datos. Pero también hay que agregarle la parte descriptiva, ¿no? Para poder entender lo que nos dicen esos datos, ¿no? Qué es lo que está pasando allá afuera. Y los humanos somos muy visuales, ¿no? Especialmente en estos tiempos de social media, televisión y demás, ¿no? Se dice que el 70% de la información que adquirimos pasa a través de nuestros ojos, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay gente que aprende a desarrollar otros canales, o por lo menos intensificar otros canales, ¿no? Por eso requiere un poco de habilidades de diseño, ¿no? Diseño gráfico, arte, decíamos antes. Y también un poco de habilidades estadísticas, y a veces también hasta de computer science, ¿no? Para poder comunicar conceptos, comunicar data y que la gente pueda accionar, ¿no? Y ahí está el link, como decís vos, entre la parte de storytelling y la parte de data visualization, ¿no? ¿Tiene sentido? Completamente, completamente. Y ahora que tocas el tema de comunicación, entiendo que lo que estás diciendo es que la forma de comunicarse ha cambiado en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo crees que ha cambiado esta forma de comunicarse, no? Entiendo que hablas ahora de redes sociales, es decir, muchas nuevas fuentes de información que nos permiten, ¿no? Entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo crees que ha cambiado? ¿O cuánto crees que ha cambiado? Bueno, los últimos años, cada vez más, ¿no? Cuando hablamos, nosotros vimos webinars enteros sobre el tema de la explosión del dato, sobre analytics y cómo uno probablemente desarrolla conceptos. Pero, en general, los últimos años la gente probablemente a veces lee y malinterpreta. Decíamos que somos una cultura totalmente visual, que explotamos e intensificamos la parte visual en los últimos años. Y, realmente, a veces es hasta más difícil, no sé, cuánto, no tengo el número en la cabeza, cuánto la gente lee hoy, pero seguro puedo apostar que no lee lo mismo que hace unos años, que no lee libros la gente, que ni siquiera lee diarios, tanto como veía hace unos años, incluso hablábamos o desafiábamos a la gente que todos los medios gráficos tienen fecha de extinción, todo lo que está en papel tiene fecha de vencimiento. Entonces, hoy, cualquier medio de comunicación tiene que apoyarse fuertemente en imagen, tiene que apoyarse fuertemente en cualquier concepto que quiera comunicar a través de fotos, a través de gráficos, o a través de data visualizations, a través de estos infographics que muestran con barras, que muestran con scatter plots, que muestran con gráficos de torta, qué es lo que está pasando. Y, realmente, facilitan que el lector pueda entender de qué se trata. Incluso, las carreras de comunicación, por lo menos hoy en Argentina, tienen un gran apoyo en la parte visual, que hace unos años no la tenía. Y, Sergio, entonces, y ya, la verdad, no queremos quitarte mucho más tiempo, pero, ¿qué deberían hacer las empresas, entonces, para empezar a implementar o a crear esa historia, que tú recomiendas, basada en datos que nos permitan tomar mejores decisiones? ¿Qué crees que las empresas necesitan? Bueno, siempre cuando hablamos de transformación digital, decimos lo mismo, y esto no está muy lejos de eso, ¿no? Es realmente cultural, ¿no? Se debe empezar por la data, se debe empezar por conectar los puntos, se debe empezar por capturar esa data, se debe empezar por romper los hilos, ¿no? Y, de vuelta, cuanto más confiables sean los datos, más basada en datos será la empresa, ¿no? Si deseamos que toda nuestra empresa esté basada en datos, debemos hacer que realmente los datos se enfriamos, ¿no? Que haya repositorios, que haya data lakes, y, por supuesto, que la gente no imprima, yo lo digo con mi sombrero de sustentabilidad, eliminar la impresión, eliminar lo que tiene que ver con eso, eliminar los mails, que todos vean la misma versión de la realidad, que todos usen los mismos dashboards, ¿no? Entonces, al tener esa cultura del dato, la información va a fluir, y la empresa va a ser más, por lo menos, exitosa culturalmente hablando, ¿no? Va a tener ciclos más cortos, va a eliminar todos esos procesos intermedios que tiene hoy el ciclo de vida del dato, ¿no? Y, a veces, generar esta cultura de la información hace que todo fluya, ¿no? Que se comparta y que las comunicaciones estén apoyadas en DAT, ¿no? Después de todo, somos humanos, ¿no? Y necesitamos esa conexión que a veces se logra a través de las historias, ¿no? Entonces, acá es donde se une todo. Storytelling with data, es decir, la parte de la cultura del dato primero y, finalmente, generar estas visualizaciones para poder contar estas historias, ¿no? Buenísimo, Sergio. Bueno, pues, de nuestro lado, agradecerte muchísimo el espacio, todo lo que nos has compartido en estos 15 minutos. Y, bueno, invitarte a participar en los siguientes, ¿no? Vamos a estar hablando de inteligencia artificial, vamos a estar hablando de Big Data y Analytics, que creo que son parte de estos puntos, ¿no? De esta unión que tú recomiendas. Así que, muchísimas gracias por el espacio y charlamos en las próximas semanas en los nuevos podcast. Buenísimo. A la orden. Un abrazo, Jorge. Gracias. Gracias. Gracias.